¿Qué haces aquí? Se me ordenó venir a veros durante mi relevo. Sí. Lo olvidé. ¿Pudiste matarme mientras dormía? Mira, estás condenado. ¿Por qué te detuviste? No estoy listo para morir. ¿Qué quieres que te salve? El Dios de mis padres. Tu Dios te ha abandonado. No tiene más poder que las imágenes que yo venero. Mis dioses no me ayudarán. Tu Dios no te ayudará a ti. Yo sí. ¿Te interesa eso, 41? 41. Creo que sí. Soy combatiente de profesión. En mis ratos de ocio me divierte entrenar... ...combatientes. Tengo los mejores gladiadores y cuadrigueros de Roma. ¿Te gustaría ser uno de ellos? ¿Y continuar siendo tu esclavo? Es mejor que vivir aquí como tal. No estaré aquí para siempre. ¿No? ¿Qué harías si escaparas? Dos mujeres fueron condenadas conmigo. Mi madre y mi hermana. Aunque eran inocentes. No descansaré hasta... Por favor, no digas que eras inocente. Me ayudaría en algo seguir diciéndolo. No. Piensa en mi oferta con atención. Nunca escaparás mientras seamos victoriosos. Si no lo somos, te hundirás con esta nave encadenado a tu remo. No aceptaré que Dios me haya dejado vivir tres años para morir encadenado a un remo. Es una fe extraña y obstinada la tuya. Creer que la existencia tiene propósito. Un hombre puerdo la habría perdido hace mucho tiempo. Igual que tú. ¿Cuál fue la causa? Los remos te aguardan, 41. Cónsul, el enemigo se acerca. Avisa a la flota. Prepara la batalla. A vuestros puestos de combate. ¡Ya! ¡A sus puestos! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dale más tensión! ¡Alzad, remos! ¡Remos adentro! ¡Cadenas! ¡Guardia! Suelta el 41. ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir! ¡No quiero morir! Cuarenta y uno ¿Por qué te soltó? No lo sé Hace mucho tiempo un hombre me ayudó Y nunca supe la razón ¡Aumentad velocidad! ¡Gracias!